Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 8 de enero. El Papa Francisco volvió a expresar su profunda preocupación por la crisis política nicaragüense en la que el régimen de Daniel Ortega mantiene en el foco de la represión a la Iglesia Católica, con 18 religiosos encarcelados, entre obispos, sacerdotes y seminaristas. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. El sumo pontífice se refirió a Nicaragua este 8 de enero durante su tradicional discurso de comienzos de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. La Santa Sede nos cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. Esta es la segunda vez en lo que va de 2024 que el Papa Francisco se pronuncia sobre la situación de Nicaragua. El 1 de enero, durante el rezo del primer ángelus del año, manifestó su preocupación por la detención masiva de sacerdotes. La dictadura desterró de facto este 7 de enero a Martín Arguello Leiva y Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo respectivamente de la exdirectora de Miss Nicaragua Karen Celeberti Moncada, desterrada y acusada sin pruebas junto a su familia de conspiración antipatria y financiamiento al terrorismo. El sábado 6 de enero, padre e hijo fueron excarcelados y llevados a su casa en el reparto satélite de Azosuzca, en Managua. Las autoridades no brindaron información sobre su excarcelación, aunque extraoficialmente se conoció que les dieron 48 horas para salir del país. El domingo 7 de enero, en horas de la tarde, ambos abordaron un avión en el Aeropuerto Internacional para viajar hacia México, donde se encuentra Karen Celeberti desde noviembre pasado. La familia Arguello Celeberti fue criminalizada arbitrariamente por la dictadura tras la explosión de alegría que generó en Nicaragua el triunfo de la nicaragüense Cheney's Palacios en Miss Universo 2023. Conozca los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central demandó al régimen de Daniel Ortega informar sobre el paradero del obispo nicaragüense Isidoro Mora, detenido el 20 de noviembre de 2023. La Oficina de la ONU advirtió que ocultar información y aislarlo de su familia y de representantes legales pone en riesgo su vida e integridad. El secuestro de Monseñor Isidoro Mora marcó el inicio de una ola de detenciones arbitrarias contra sacerdotes de la arquidiócesis de Managua y otras diócesis del interior del país, que hasta el momento suman 18 religiosos encarcelados, según datos confirmados por Confidencial. La migración nicaragüense hacia otros países, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica, está provocando escasez de mano de obra en los cafetales del norte del país, mientras la cosecha está madurando y entrando a la fase de máxima recolección. Productores cafetaleros de Ginotega y Matagalpa aseguran que la falta de cortadores también se debe a que otros sectores económicos están disputando la mano de obra, como las tabacaleras de Estelique les ofrecen empleos más estables durante todo el año. Por otra parte, la minería artesanal les ofrece mejor paga que en los cafetales. Mientras tanto, el reciente cierre de operaciones de sisa exportadora de Nicaragua está afectando la competitividad en los precios. Lea la historia y testimonios de productores cafetaleros sobre el avanza de la cosecha en el norte del país en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video sobre lo peor de los dictadores en Nicaragua en 2023 y lo mejor en fuera de broma con la sátira política en Confidencial.